Hoy, en La Gracia de Viajar, descubriremos un auténtico paraíso contemporáneo. Bienvenidos a José Ignacio en Uruguay, donde conoceremos los increíbles hoteles BIC, lugares donde se dan cita el arte, la arquitectura, la naturaleza, la gastronomía y, por supuesto, los mejores vinos. Aquí viviremos todo el abanico de experiencias que ofrecen mientras averiguamos por qué José Ignacio es el balneario favorito de ricos y famosos de todo el mundo. Una aventura única en su especie, donde se conjuga el confort de un hotel de lujo con lo rústico del paisaje y sus playas. Soy María Gracia en Subetazó y este es mi programa La Gracia de Viajar. Vamos camino a Punta del Este y a José Ignacio a conocerlo, a descubrirlo. Venimos desde Santiago, Santiago Montevideo. Son dos horas de vuelo y ahora alrededor de una hora cuarenta para llegar a José Ignacio. Estamos llegando a José Ignacio y nos vinimos directo desde Montevideo, alrededor de una hora cuarenta y vamos a Bahía Bic. Recién llegamos a Bahía Bic en José Ignacio y es realmente precioso. Como todos los hoteles Bic, ya estuvimos en Chile, en el Valle de Cachapoal, en la Viña Bic, que es realmente extraordinario. Y ahora venimos a visitar los de Uruguay. Vamos a estar aquí y en Estancia Bic. Y miren este lugar que es impresionante. A pocos minutos de haber llegado a este pequeño paraíso, ya comenzamos a deleitarnos con su deliciosa gastronomía, donde destacan los productos del mar recién sacados del océano y sus deliciosos postres. Todo en un contexto que invita a desconectarse de la rutina y gozar del momento. ¡Qué lugar más precioso que es! ¡Qué rico estar aquí! ¡Qué buena arrancada! Esta es la parte más linda y emocionante. Conocer la habitación, qué cosa más linda. ¡Qué bonito, mamá! Aquí vamos a estar dos noches. Y la vista que tenemos. Además del confort que brinda el hotel, lo que hace de Bahía Bic un lugar único es su ubicación privilegiada, rodeado de impresionantes paisajes naturales. Es así como a pocos pasos de nuestra habitación podemos disfrutar de la brisa marina y el sonido de las olas, que crean una atmósfera relajante que invita a disfrutar y conectarse con la naturaleza. Y antes de nuestra siguiente aventura, nada mejor que dar un rico paseo en bicicleta a través de este encantador paisaje. ¡Gracias! Y ahora vamos a conocer un lugar donde la arquitectura de Bahía Bic, vanguardia, dialoga con la naturaleza. Bienvenidos a Playa Vick. Diseñada por Carlos Ott y Alexander Vick, ofrece una experiencia exclusiva en un ambiente costero espectacular, lo que la ha llevado a ser reconocida en diferentes ocasiones por su diseño innovador y su integración con el entorno. Y por si fuera poco, su gastronomía es una fusión perfecta entre cocina gourmet y la riqueza de los ingredientes locales, brindando opciones capaces de satisfacer al paladar más exigente. preparándome para mi clase de yoga. Hoy tenemos una mañana muy rica con yoga y luego un delicioso masaje. Pero antes, nada más rico que disfrutar de un desayuno balanceado, contemplando esta inspiradora vista. Este es el centro de yoga, de gimnasia, se llama Shack. El centro de yoga, de gimnasia, se llama Shack. El centro de yoga, de gimnasia, se llama Shack. Hace tanto tiempo que no hacía yoga y por Dios que le hace bien al cuerpo y al alma. Quedé tan feliz. Bahía Vic ofrece diferentes experiencias donde los huéspedes pueden disfrutar de distintos tratamientos terapéuticos diseñados para aliviar tensiones, propiciar la conexión con nuestro cuerpo y fomentar la relajación profunda. Los masajes, por ejemplo, pueden ser personalizados según las necesidades y preferencias de cada persona, brindándoles una sensación de serenidad física y mental absolutamente revitalizante. Las instalaciones cuentan con diferentes áreas destinadas al descanso y a la recreación, como estas elegantes piscinas con vista panorámica y otros espacios que conoceremos más adelante. Lo cierto es que hay para todos los gustos. Maravillosa la puesta de sol. Hemos tenido unos atardeceres sorprendentes, taladitos igual. Aquí hay que traer abrigo para la noche y ropa desabrigada para el día. Realmente me ha sorprendido mucho esta playa, la belleza. Este atardecer está perfecto para un fogón y una buena copa de vino. Perfecto. Este pescado se llama brótola y viene acompañado de verdes y tenemos ahí los maravillosos vinos de Vic, hechos en Chile por supuesto, la Piubel y Milla Cala, Milla por el Valle de Millagüe y Cala que significa oro en aborigeno, nos dijeron hoy día. Y por aquí tenemos este sándwich increíble de chivito con huevo, jamón, queso y papas fritas, una cosa muy light para Valde. Y como broche de oro de una jornada redonda, nada mejor que jugar un poco de pool antes de ir a descansar y prepararnos para la gran aventura que nos espera mañana. A tomar desayuno. El momento más rico del día. Y es que en Bahía Vic el desayuno también es una experiencia gastronómica que ofrece una amplia variedad de alternativas con ingredientes cuidadosamente seleccionados y frescos. Luego de todo lo que hemos vivido hasta ahora, comienzo a entender por qué José Ignacio es considerado el balneario más exclusivo de Uruguay, lejos del ruido y las interminables noches de Punta del Este. Y es que la tranquilidad y armonía natural de este pequeño paraíso atrae a famosos de todo el mundo, como Valeria Massa, Susana Jiménez o David Rockefeller, que llegan hasta aquí en busca de un único objetivo, poder desconectarse de todo. Seguimos conociendo aquí en José Ignacio y ahora vamos camino a Estancia Vic, vamos a una cabalgata y a un picnic. Estancia Vic es una verdadera obra de arte en sí misma. Fue diseñada combinando elementos de arquitectura contemporánea con detalles tradicionales de las estancias uruguayas. En su interior alberga una impresionante colección de arte y diseño que adornan las paredes de los espacios comunes, creando una atmósfera única que combina la elegancia del lujo con la pasión por el arte y la cultura. Esta maravilla de mesa es una sola pieza de canelo. Cada rincón de Estancia Vic está meticulosamente decorado, con obras de arte, piezas de diseño y objetos con historia cuidadosamente seleccionados. La suma de estos elementos la convierten en el destino ideal para quienes buscan escaparse a un lugar exclusivo, en medio de un entorno natural y culturalmente enriquecedor. Las habitaciones en Estancia Vic son una parte esencial de la experiencia en este magnífico complejo hotelero. Cada una de ellas es única y, a pesar de la elegancia y sofisticación, mantienen un ambiente acogedor y relajado, fiel al espíritu, tranquilo, bohemio, hippie y chic que caracteriza a la zona. Lo cierto es que los materiales naturales, su estilo rústico y sus espectaculares vistas invitan a sentirse como en casa. La cocina en Estancia Vic destaca por su compromiso con el uso de ingredientes locales y de temporada. Aquí puedes probar desde platos tradicionales uruguayos hasta platos internacionales con un toque gourmet. Puedes personalizar los platos según tus preferencias y los postres son una verdadera delicia. Ahora sí, estamos listos para nuestra siguiente aventura. Diseñadas para adaptarse a tu nivel de experiencia, las cabalgatas en Estancia Vic son una oportunidad única para explorar el paisaje, contemplar la flora y fauna del lugar y conectarse con la naturaleza en un nivel mucho más íntimo. Cabalgar a través de terrenos tan diversos y desafiantes como praderas, bosques y lagos añade una dosis extra de emoción y adrenalina a esta expedición. El suave galope de estos majestuosos caballos brinda una sensación de relajación y serenidad que a ratos parece convertirse en una maravillosa sensación del inyectaje. Hicimos un paseo precioso por este paisaje, esta llanura realmente increíble. Las nubes, los animales, los caballos, pasando por el agua y ahora estamos llegando a un picnic bajo los árboles. Las empanaditas, maravillosas. ¿De qué son comprobaste? La aceitunia está maravillosa. ¿Verdad? Está impresionante. La aceitunia está maravillosa. En esta bodega están todos los tesoros de Vic Que vienen desde Chile, desde el Valle de Cachapoal de Millahue Aquí están los Piubel, el Tinto, el Rosé Está también un vodka impresionante que tienen que se llama Cristiania Tienen también los Vic Ah, los Vic que son los Premium Y también el Milakala que es delicioso Todas esas cosas riquísimas vamos a probar ahora Gracias por llegar hasta aquí Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita del capítulo También te invito a darle clic al botón suscribirme Y hacer también clic en la campanita Para que no te pierdas ninguno de los capítulos estreno Que estamos preparando en La Gracia de Viajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!